Hasta 3,000 dólares podría llegar a pagar una persona por no usar tapabocas en un avión, tren o autobús en Estados Unidos. La medida se aplicará hasta enero de 2022 y fue anunciada por el presidente Joe Biden como parte de la estrategia de contención de la variante Delta del coronavirus. Si infringe las reglas, esté preparado para pagar. Y por cierto, muestre algo de respeto. La ira que se ve en la televisión hacia los auxiliares de vuelo y otros que hacen su trabajo está mal. Es feo. Según el piloto de Aerolíneas, Patrick Smith, la situación es diferente para viajes internacionales porque entran en juego otras reglas. Se trata más de a dónde va la gente y cuáles son las reglas en las regiones y países a los que va la gente. De todas formas, la Administración de Seguridad en el Transporte empezó desde el pasado 10 de septiembre a imponer sanciones de entre $500 a $1,000 para los primeros infractores y de entre $1,000 a $3,000 para los reincidentes. Consideramos que esta acción es necesaria para maximizar las protecciones para quienes usan y trabajan dentro del sistema de transporte y para contener el COVID-19. Estas sanciones federales son independientes de las sanciones civiles de la Administración Federal de Aviación para personas con comportamientos rebeldes e inseguros. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington.